¿Qué es la elección presidencial de los Estados Unidos? Esto no ha sido calzual. Trump ha intentado construir un adversario, levantar un espantajo para culpabilizarlo, para culpar a nuestro país de los muchos problemas que hay en Estados Unidos. El desempleo, la inmigración, la violencia incluso, han sido mostrados por Trump como resultado de los inmigrantes a ese país, comenzando por la continua, importantísima migración mexicana que llega todos los días. De esta manera, Trump ha sostenido una suerte de política del miedo para atemorizar a los votantes y mostrarse él con iniciativas descabelladas como la construcción del muro fronterizo, como quien puede dar solución a estos problemas. Las propuestas de Trump son disparatadas. Su incapacidad para articular ideas coherentes, incluso su desconocimiento de asuntos elementales de la política nacional e internacional, han sido patentes en los debates que ha sostenido con Hillary Clinton. Por otro lado, la actitud de la señora Clinton parece muy contrastante con la inexperiencia de Trump y, sin embargo, a pesar de que todavía hoy, por fortuna, los sondeos disponibles indican que la señora Clinton, la candidata demócrata, puede ganar y muy posiblemente gane la elección, sin embargo, decenas de millones de ciudadanos van a salir a votar la próxima semana a favor de Trump en los Estados Unidos. Aunque no ganara la elección, Trump ha construido una colección de problemas que no podemos desdeñar desde nuestro emplazamiento mexicano, y que son problemas que se han acentuado, entre otras cosas, por la torpeza del gobierno mexicano para construir una relación articulada y flexible con los dos candidatos, y sobre todo con la candidata más afín, aunque tenga propuestas que no nos favorecen del todo, más afín a la circunstancia mexicana, que es la señora Clinton. Pase lo que pase, México va a tener que construir una relación que se encuentra deteriorada con la sociedad y la clase política estadounidenses, de tal suerte que, pase lo que pase, y esperamos que ocurra una victoria de la señora Clinton, el resultado electoral va a ser preocupante para México y va a crear un nuevo contexto que hará necesario la mayor atención del gobierno, pero también de la sociedad mexicana hacia las relaciones con los Estados Unidos.